Me acuerdo de otros dos temas pendientes, nos dijeron acerca de los puestos de salud, ya la Secretaría de Salud envió comisión, pero el reporte no es muy bueno. Están muy, muy malas condiciones, tanto el de Curicí como el de Corinto, y nos toca hacerlo en perro, o sea, pensamos que era algo más, más de, como dicen, más sencillo, pero también el reporte que hay por parte de la Secretaría de Salud, es que tenemos que hacer unos proyectos ya un poquito más fuertes para poder hacer, entonces estamos trabajando en eso. Lo otro es que también no me dijeron si no hubiera hecho la gestión, pero me comprometo un saludo a la policía que nos está acompañando, también cierto que nos acompañaron en todo el recorrido. También me dijeron ahorita que estamos más de linaje, se toplanan los pocillos, cubiertos, pero como hay más niños, y pues ya otros ya han dañado, entonces no nos conforme tenemos ya aquí a hacer la gestión, y pues que eso sea algo sencillo, a ver cómo conseguimos homenaje para hacer su dedicado a los pocillos, porque es triste que los niños tengan que compartir ahí básicamente platicos y esas cosas, y pues miramos a ver, no es la soya, no es lo más, pero un plato y eso sí rápido lo conseguimos, vamos a ver, porque pues eso es otro tema que también está pendiente. También a ustedes muchos ayudan, para hacer un paso personal, están ahorita interveniendo, yo he visto por ahí los videos con una reposcavadora, pero pues necesitamos que el gobierno, pues ya como tal, haga y dé la solución respectiva. Hay muchas cosas que la comunidad nos ha pedido, en el sector, por ejemplo, en Doquilla, la gente nos pidió, pues porque allí también hay dificultades, porque la gente que va para la Transagrande es muy poquita, y la gente está pidiendo allí de las ventas, y la gente de Doquilla, por ejemplo, nos pidió una reunión con algunos bancos, para buscar la forma de que les aportiguen, porque todo el mundo previsó, hace unos años, se endeudó con un mismo banco de casa, y de allí mucha gente debe creer que llegó la pandemia, llegó la protesta social, lo de las lácteas en Aguazul, luego lo de el periodo 85, y luego lo de aquí ahorita, es decir, no hemos podido salir de las ventas ni cada vez en el mundo más difícil.